¡Como! ¡Tintararín! 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 ¡Rin! 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 ¡Nombre! ¿Qué estás jugando? Juegos violentos Hay mucha violencia en el mundo, mejor vamos a bailar ¡China tu! Y ya tenemos el Just Dance 2021 ¡Se ve muy fresco el pana! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Just Dance World En esta ocasión ya tenemos el Just Dance 2021 Pero... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Después de dos años de no hacer ningún tipo de video de acción Al fin estamos de vuelta, mi hermana y yo como ya nos conocen En esta ocasión no pudimos comprar el juego físico Porque la verdad las tiendas aquí están cerradas Pero pudimos comprarlo en digital Así que en este momento vamos a... Miren mis tenis, fosfofoso ¡Oh! No los vi ahí Pero ya que están aquí, ¿por qué no nos acompañan a jugar por primera vez Just Dance 2021? ¿Ya para verlo? Mira nomás, las canciones están muy acomodadas O sea, ni siquiera están en orden alfabético ¿Qué pedo? Aquí dice cambiar orden Ah, oh Y para empezar a jugar Just Dance 2021 Vamos a iniciar con la extrema más difícil de este juego No manches, está súper extrema Yo ya me cancé Muy bien, ahora voy a continuar bailando la de Phil Special Porque ahora mi hermana no va a poder bailar conmigo Porque se lastimó bailando la de Toy Story Ahora en todo el video voy a estar bailando yo solo Y ella va a estar detrás de la cámara No me detecta en la chingadera esta ¡Ay, qué diva! Miren, no se le ve el pantalón Soy un cuerpo volador con unas patas de alto Se siente sana ¿Quién es sana? Una de todas ¡Qué pedo! ¡Escopre! 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 El único que me sé ¡Escopre! 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 Una si te la van a detectar Bueno, ya me aburriste Deja y grinfoco la norma ¡Escopre! 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 Vaya os van a querer verte bailar en Shonies No te preocupes Aquí pueden ver mi parte de Erin Antes de enseñar una canción ¿Cómo la bailo? No sé, crean que luego luego Se la aprende Y es bien profesional Chequenle todos los... ¡Ven nomás! ¡Profesional! ¡Profesional! Un saludo para Jorge Valdés Más que lo sigo como Radical Boy ¡Me so special! Es así ¡Bravo! De ahí tú nomás te echas porredo ¡Bravo! Lo que me gusta de este juego es la pantalla de puntuación La foto Bien kawaii Está buena, ¿eh? ¿Cómo se ve aquí? Vean, vean Ya ven No es tan profesional ¿12.732? Eso no es nada ¡Cállate! ¿Ves? ¿Y te lo deposita Ubisoft? ¿O qué es? Bueno, muy bien Ahora la siguiente canción es la de Buscando Esta canción está muy chida Esto lo que voy a decir ¿Estás lista? Sí Es el árbol ambiente Cada vez que voy hablando más canciones Se va haciendo más loco esto Por favor, este... Equipo de sonido anti-copyright Ah, perdón, perdón Bucándolo Bucala, bucala Te estoy dando unos enfoques Que parece que... Ve nomás No me la sé Oye, esta Y la de aquí en el espejo ¿Qué pasa? Es un recorrido porque El el cine, claro Como siempre Como siempre, calándola ¡Seguimos! Ay, ya sé por qué pasa Es porque estamos hablando Y también porque la canción dice Buscando Ah, no te creas ¿Sabes algo que me gusta Y que me parece curioso? No me importa ¿Qué? El fondo ¿Qué tiene? Oh, 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 oh ¡Ya me cansé! ¡Púntala! Ahora, se me fue ese bullmove. A ver, puntuación. ¡11.604! Ahora vamos a aprender a volar, mis amores, con la de volar de Bele Pones. ¿A poco canta esa vieja? Sí. ¡Qué asco! ¡Muy bien! Esta canción es de un padre. Yo te la canto. Por favor, audíete copyright. Sí, cántala, Lele Pons, que yo no cante. Porque el ormesto nunca ha sido amor de nuevo. Tú solo me haces sufrir. ¿Qué estás? ¿Qué? Yo... Camilo en tu veneno. Y que así nos la detecte. Muy bien amigos, ¿listos para aprender a volar? Porque yo nunca he aprendido a volar. Porque yo nunca he aprendido a volar. Porque yo nunca he aprendido a volar. Voy a volar. Ya ahora me... Ah, perdón. ¡A volar! Ay, qué pedo. ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Es un pato! Vámonos, ya se está elevando, ya se está elevando. Sí está aprendiendo a volar. ¡Y se repite! ¡Vámonos! ¡Codografía de Zumba! ¡Muy bien muchachas! No sé, gracias a Urizo por poner la letra abajo. No manches, qué canción. ¡Veneno! ¿Qué me ha aprendido a volar? Ya se me fue nadie. Me está aprendiendo a volar. ¡No hombre! ¡No manches! Ahora, me siento en las nubes. Me siento. Estoy en el cielo. Ya estás llegando con Diosita. Estoy llegando. La neta, no sé a qué se refiere la letra. ¡Ay! Está drogada, qué pedo. Ni la misma Lele Pón sabe lo que está cantando. Es más, ni canta a la vieja. Dice que si soy bailarina, debe de ver nomás los videos, Jesús. ¡Lele! ¡Ay, todavía no se acaba! ¡Ay, todavía pone su nombre en la letra, eh! A pesar de que está bien pedor. ¡Tengo cárcelada! ¡Ay! Es lo único que me sé de la canción. ¡Muy buena! Y no estoy siendo mentiroso. ¡Andale, sí, cómo no! ¡No, es nada! La verdad, sí soy sincero. ¡Ay, ven en el rostro! ¡Ven en el rostro! Sí. ¿Cómo ven los de mi pieza? Es que... Le ve en picture. ¡Vamos a ver qué tal! ¡Ay, sí, vamos a ver qué tal! Cuando ya la ensayo como 30 mil veces. No, para completa no. ¡Ay, yo tengo cojo y rey, por favor! Ah, perdón, perdón, ahí voy, ahí voy. Es que me estoy convirtiendo en Duarlipa. ¡Ah! ¡Me, baby! Ya me está haciendo quedar mal. Estoy quedando como una payasa. Tú canta en casita junto conmigo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál antro? ¿Cuál antro en casa hay? ¿Cuál antro en casa hay? ¡Hombre! Ya me está dando para su chiquitín. ¡Ja! ¡Tintín! ¡Don't show up! ¡Don't go up! ¡Don't fight! ¡Qué brindan! ¡Pero el rostro lo va a saber! ¡Amonos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ándale! ¡Yo te la puse! ¡No! ¡Amenos! ¡Qué miedo! Ponte, ponte, chido, chido. ¡Más, más! ¡Más intenso! ¡Más intenso! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! A ver, ya me estás haciendo quedar mal. ¡Ah! 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 ¡El rostro disfrutaron! ¡Está haciendo llorar! ¡Za! Si te sigues equivocando te va a apagar todo, ¿eh? ¡Como dando en trato! ¡Sí! ¡Uah! ¡Uah! ¡Como! ¡Nah! ¡Nah! ¡Za! 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 ¡Ana! ¡Ja! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡No! Estaba equivocando mucho. ¡Pues obvio! ¡Ya todos lo están viendo! ¡A ver! ¡Uh! ¡Ven nomás! ¡Y fue a Brasil, eh! ¡Eh! ¡Eh! Ahora la canción que vamos a bailar va a ser la última de este video es la mi canción favorita de Todos Just Dance. Vamos a probar a ver qué tal se siente la coreografía. ¡Ay! ¡Por favor! ¡Empiecemos! ¿Cómo empezaba? ¿Cómo empezaba? Imagínate lo más ridículo y así empieza. ¡Ay! Digo que la de Lele más te sientas que te vas al cielo. Más todavía te sientes que estás en el cielo. ¡Nah! ¿Cuál en eso te vas al infierno? Cuando piensas que yo, Sense, ya no te puedo hacer una coreografía más ridícula, te llegan con esto. ¡Ay! ¡Que tómenla! ¡Sí! ¡Ay! Ah, perdón, me fallaron los focos. ¡No manches! O sea, uno está acá bien. ¡Oh, no friegas! Y lo hacen con tu. ¡Ya sé! Los mismos pasos de que... ¡Oh, oh! ¡Ay, por Dios! Se pone intenso esto. ¡Adiós, te copieras! ¡Tú bien! ¡No, por favor! ¡Gracias! A ver, ¿por qué no dices ningún chiste? Porque ese es un chiste. ¡Ven nomás! ¡Ah, no manches! ¡Los mismos pasos! ¿Sabes qué? Mejor me voy a grabar mis guachitos. ¡Ay, no manches! ¡Ven nomás! ¿Qué es eso, Jesús? Me estás dando un chorro de risa, pero me estoy aguantando. ¡Ah, tú ya no se acaban! Como que le he medio exagere, ¿no? O sea, pues... Calificación le doy un... Todo está padre, pero la quebré enseño no. ¡Ve todas las tachas! Pero es por pantalón negro, ¿verdad? Yo creo. ¡Ah, no manches! ¡Ya lo desbloqueaste! ¡Oh, saqué cuatro estrellas! ¡Lobo récord! ¡Ah, no manches! ¿Qué? ¿La versión de Yolette en Just Dance? Sí, puedes creer, ¿no? Y yo... A la fiesta. ¡Oh! Muy bien, esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No me grabes tan cerca Próximamente voy a estar haciendo un video muy especial Para el canal con la canción de Lacrimosa Es una colaboración con muchas personas Y espero que le den mucho apoyo a ese canal Ya que va a ser muy especial Y va a haber un cambio muy drástico en el canal después de ese video Porque mueves tanto Muy bien, nos veremos en próximos videos Deja de estar haciéndome zooms No tienes algo último que decir Ya que tú no saliste en el video Lamentablemente Bueno, ahí estuvo mi hermana Les manda saludos, dice Ok, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!